Teníamos pendiente volver a conectar con Mónica Aldevuela. Estaba en un taller de costura, porque hoy es el día de la costura. Está en la plaza del Carmen, qué bonita plaza para estar a esta hora. Bueno, ¿qué ha pasado Mónica? Hemos cosido ya el botón, estábamos intentando aprender a coser un botón. Efectivamente, sí me decía Paqui, se ha quedado Alfredo a medias y la próxima vez que te ha que coser uno no vas a ver. Pero sí, te vamos a enseñar. Te va a enseñar Paqui. A ver Paqui, ¿cómo se cose un botón en condiciones? Mira qué facilito, eh. Vamos a ponerlo así, que se vea bien. ¿Se ve bien así? Ah, yo creo que sí. ¿Paco, se ve bien? Sí. Mira. Ve contándonoslo, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Mete el hilo por uno de los ojos de... Sí. De la hoja, del botón, perdón. Luego te va al otro, vuelve a darle otra pasar. Primero se tiene que quedar así. Es lógico. Alfredo, primero así, lo tenemos que dejar, eh, los dos. Sí. Le vuelve a dar otra pasar. Sí. Otra pasada por el otro. Y otra pasada en el otro. Pues aquí le tenemos que dar dos vueltecitas. Sí, para que se quede fuerte, sí. Y entonces después coge el hilo y le da vueltas para formar un pie, para que el botón se quede fuerte. Claro, Alfredo, seguro que por esto no te entraba a ti. Eso no me ha funcionado a mí. Y el botón está puesto. Oye, el botón está puesto, ya está. Mira qué fácil, Alfredo. Y sin pincharse. Facilísimo. Es lo más fácil de la costura, un botón. Y sin pincharse. Y sin pincharse. Y sin pincharte. No te pinchan nada. Bueno, pues ya lo tendríamos. Ya lo tendríamos. Muchas gracias, Paki. Ah, que hay que cortarlo, claro, importante, porque no vamos a ir ahí. Claro, te vas a ir colgando con el hilo, claro. ¡Hala! Ya te puede abrochar lo que te vaya a abrochar. Ah, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Paki. A ti. Oye, entonces, no me ha quedado claro. Bueno, dime al credo. Que digo, no me ha quedado claro. Si tenemos algún arreglo que hacerle a un pantalón, una camisa, un traje, se lo podemos llevar a nuestra amiga, ¿no? Por supuesto, Paki. Si tenemos algún arreglo que hacerte, te lo traemos. A la calle Gravina número 6. Aquí se lo trae. A la Virgen del Mar. Aquí cerquita. A la calle de costura, aguja y dedal. Muchas gracias, Paki. Aguja y dedal. Qué bien. Aguja y dedal. Ya sabes dónde tienes que venir. Sí, señor. Aunque hayas aprendido. No lo hagas, si tenemos a Paki. Es verdad. No, no. Y yo lo he dicho antes. Tú a presentar el programa. Claro. No, incluso podríamos poner aquí una máquina de conserva. Estamos haciendo el programa, estamos cosiendo nuestras cosas y tal. Pero no es cuestión. Porque claro, si nosotros no hacemos nuestros arreglos, ¿de qué vive nuestra amiga? Por supuesto. ¿Eh? No, además me lo decía Paki, que se ha notado evidentemente la situación. Pues que ya no había tantos eventos. Le han bajado el volumen de arreglos. Ahora ya parece que poco a poco se va retomando la situación. Se ha bajado mucho. Se han perdido comuniones, se han perdido bandas, se han perdido bodas. Entonces eso era lo fuerte de los arreglos. Entonces no ves comuniones ni bodas. Se ha notado muchísimo. Va muy poco a poco, pero bueno, va subiendo un poquillo. Poquito a poco, nada. Que los arreglos aquí, porque hay que apoyar al comercio local. En un instante... ¿No? ¿No puedo? Sí. ¿Puedo? Voy a volver contigo después, Mónica. Porque ahora vamos con más asuntos. Y después seguimos celebrando otro día que hoy también se conmemora. Hasta ahora. Hasta ahora. Porque hoy queríamos...